Hay que recordar que por primera vez el censo va a tener dos etapas. Una etapa que es la etapa web, la posibilidad de que los uruguayos puedan autosensarse. Esta etapa comienza el día 29 de abril, es decir, de aquí a cuatro semanas. Y la posibilidad del autosensado web va a estar disponible hasta el día 17 de mayo. Luego, a partir de ese momento, van a salir los censistas de forma presencial. Esa es la segunda etapa. En esta segunda etapa, los censistas van a recorrer todas las viviendas del Uruguay pero en aquellos lugares que usaron el autosenso, simplemente les van a pedir un código de que haya finalizado el censo. Estarán dos minutos allí, se retirarán de esa vivienda. Y en el caso en que esa vivienda no se haya autosensado, allí sí desplegará el formulario censal. En ese momento el censista interactuará con nuestros ciudadanos 30 minutos, 40 minutos dependiendo del tamaño de ese hogar. Ahora los censos se realizan en varias semanas. Y además decir que nosotros vamos a pasar al menos tres veces por el mismo hogar. Vamos a dejar una carta de aviso por debajo de las puertas. Además con un número de contacto para que puedan agendar la visita del censista. Así que vamos a tener diversas facilidades para poder acceder a ser censados que además es un derecho de la ciudadanía a ser visibilizados, en definitiva. ¡Gracias!